vaya fátima para que te pase el mal olor que traes del otro chiquito tiernito cuando lo comiste así que no enteros lo van a masticar pero eso está dicha no anda con tanta cosa entonces ya estuvo que no hicieron nada porque a la vez y ya nos dijo hija ya no dio la información la vez y que voy está todavía falta de información vaya te voy a contar así en secreto según lo que dijo el día el otro día y la este vio todo digo la vez y vio todo y este nos contó el otro día segundo tercer cuarto plato de mesa lo siento mucho lo siento mucho pero de qué no ni de eso es que es que la fátima la fátima ha escuchado la canción nadie me quiere todo mejor me como un gusanito pecho por la cabeza de todo la caliente que rico gusanito para que no está diciendo mire 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 que rico que le contaba la historia le conté la historia a la fátima de lo que contaron aquel día que que encontró la besi ya se dio cuenta se enteró y la verdad que la fátima ha sufrido mucho a la encarga así y ya los superó como le chupa la rodilla el tiempo la mano hay muchas piedras aquí ella se cayó mira a los que la vez y nos ha dicho es completamente lo contrario entonces ustedes que van a preparar pero cuando van a hacer así pues y que mucho entonces si vienen de eso entonces si fueron yo le hablé necesitábamos para ver tu hija lo quita imagínate que teníamos a franklin en frente cámara y todo diciendo dónde está dónde está va bien bien masticado como la jocelyn me la trae el gusanito y fondo 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 pero antes lo pasó conseguido el gusano ok vamos a ver ustedes porque el proceso van y la mona a la vez también se ve que sabe porque está bien confiadita para entonces vamos a comer tamales bueno por lo menos no yo no sé tamales se guardan y luego están comiendo fritos asadito al comal si los van a ser ricos hagan bastante si no saben hacerlo mejor ni lo intenten creen que la visita le ayudaba a su mamá con la silla también a todos a la silla sería pescado como la mona como la mona que no sepa no creo que en sí caba se llama mil para que a ver qué yo poncho si le pregunta alguien está dicho de cómo raspar el lote usted dígale que usted no sabe y después lo echan allí y diablo diablo te vino te vino a poner el dedo aquí la fátima dio que muy chiquillo es que ustedes se durmieron hija por andar en otras cosas el mismo aguacales andamos ahí ahí pueden hacerlo y por eso y ahí no se sale para que se va a salir ahí mismo vayan pelándolo así como ellos no te déjalo no y está bueno está bueno, es que se va a amargar si le echo eso si lo empiezo a raspar yo quiero que se lo asadito yo quiero que se lo asadito quien te dijo eso es mentir que esta abuela está diciendo abuelo y porque esto lo ponen en suelo pues me pregunto yo y por que esta en el suelo eso se va a agrapar, se se ha moja quien la tiene en el suelo y la baruta este mirame yo creo que esta parrocha no está raspado ah ya tienen hoja ya y no ya tengo hoja ya pues dijo no le ayude no sí pero no vale decir ya lo olvido ya lo y está segura de lo que estás haciendo pregunto porque yo veo que como que rafando el lote así está pero con un raspador ve lo que pasa es que soy zurda por eso es que no puedo ocupar mucho y es que por eso por él creo que no entiende mucho mira la normita el gran espacio que les queda todo te entra al revés así fuera de casa camas y camas porque porque el lulo es el lulo es pobrecito para más gelos de a tapar mira que lulo es si es lulo pero yo lo vi como un vaquero vaya mexicano miraba si hubieras hecho golpe te hubiera traído el burro para no caminar como ha cambiado como ha cambiado lulo y lulo